Comportamiento colectivo y control de las interacciones en sistemas de muchos cuerpos. En las últimas dos décadas, la investigación en gases de átomos ultrafríos ha avanzado en un ritmo sobroso gracias a un grado de sofistificación en los experimentos inéditos hasta el momento. Entre los múltiples logros alcanzados se encuentra la posibilidad de manipular las interacciones entre átomos, lo que abrió una vía a observar nuevos e interesantes fenómenos a nivel de muchos cuerpos. En particular, el poder controlar estas interacciones ha permitido la realización del llamado VEC-VC-Skoshover, de un gran interés para los físicos teóricos por su gran relevancia en múltiples áreas de la física actual. Para comprender mejor este fenómeno tendremos que adentrarnos en el mundo cuántico, a una escala de tamaños mucho menor a la que estamos acostumbrados a ver o manejar. En el mundo microscópico, cuando estudiamos el comportamiento de las partículas a nivel atómico-molecular, las conocidas leyes de Newton para la física clásica son reemplazadas por aquellas que rigen la mecánica cuántica. De esta forma, las partículas exhiben propiedades ondulatorias, dando lugar a fenómenos de interferencia o de efecto túnel a través de barreras de potencial. Aunque ninguno de estos efectos pueda ser explicado con la mecánica newtoniana, ni tampoco afecta en el mundo que nos rodea, bajo ciertas circunstancias, un gran número de partículas puede agruparse en el espacio y condensar un único estado cuántico, surgiendo así efectos macroscópicamente detectables. Tal mecanismo de condensación está determinado por el tipo de partículas cuánticas involucradas. Según la estadística cuántica, podemos clasificar las partículas en dos clases, conforme al valor de su spin. Los bosones, partículas con spin entero que obedecen la estadística de Bose-Einstein, y los fermiones, de spin semi-entero, descritos por la estadística de Fermi Dirac. Una partícula compuesta de otras más elementales puede ser también un fermión o un bosón, dependiendo sólo del número de fermiones que contenga. Si este es impar, seguirá una estadística ferménica, como el átomo de potasio-40. En cambio, si es par, se comportará como un bosón, como por ejemplo un átomo de helio-4. En la estadística de Bose-Einstein no hay restricción para el número de partículas idénticas que pueden estar en el mismo estado cuántico, lo que permite a los sistemas bosónicos alcanzar un nuevo estado de la materia, en el que todas las partículas se encuentran en el estado de más baja energía, el estado fundamental. En condiciones de alta densidad y muy baja temperatura, forman así un condensado, llamado BEC, en el que se mueven en coherencia de fase como partículas cuánticas, o a la misma velocidad, si lo vemos en términos clásicos. Por el contrario, dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico, una restricción conocida como el principio de exclusión de Pauli. En un gas ideal de fermiones no interactuantes, estos irán llegando a los posibles estados en orden creciente de energías hasta una dada, llamada energía de Fermi. A pesar de su comportamiento indisociable, los fermiones pueden agruparse e incluso condensar si entre ellos aparece una interacción atractiva. La fuerza de esta interacción determina si las parejas que se crean son moléculas fuertemente ligadas o, por el contrario, se forman pares, débilmente ligados, cuya distancia característica es mucho mayor que el espaciado medio entre partículas del gas. En el primer caso, la condensación no presenta diferencias con la de los bosones. Sin embargo, cuando la interacción de emparejamiento es mucho más débil, el mecanismo de condensación sigue otra formulación, muy similar a la que se emplea para explicar la superconductividad, la teoría BCS. Esta teoría da explicación a un mecanismo que origina la superconductividad de metales. Los electrones en un metal se comportan como ondas independientes. Sin embargo, a muy bajas temperaturas aparece una interacción atractiva originada por las vibraciones de la red atómica. Mediante esta interacción se forman los llamados pares de Cooper. Estos pares, a su vez, descritos por una función de onda propia, pueden condensar a un estado colectivo, una onda BCS. Generalizamos ahora los conceptos de estado BC o BCS al campo de los átomos ultrafríos. Se prepara en el laboratorio una mezcla de átomos fermiónicos en dos estados internos, que llamamos de spin, como si tuviera un spin semientero. Como ya hemos dicho, estos átomos pueden formar un estado BCS de pares débilmente ligados. Mediante un campo magnético, podemos ajustar la fuerza de interacción incrementándola hasta que formen una molécula de atomi. A nivel de dos cuerpos, hay una fuerza de interacción crítica por debajo de la cual no se forman estas moléculas. Esta interacción atractiva se caracteriza con un parámetro, llamado longitud de dispersión. En el paso de dos átomos separados a un estado molecular, este parámetro cambia de signo, pasando por una resonancia, es decir, diverge, por lo que se trata de un cambio brusco. Fue Anthony Leggett quien descubrió que el crossover del BCS al régimen BC es suave en un problema de muchos cuerpos. En un estudio teórico a temperatura 0 Kelvin, demostró que la función de onda de un estado BCS era formalmente equivalente a la de un estado coherente BC de mínima energía. Utilizando el estado BCS para calcular el potencial químico y el parámetro de orden del gas a través de la resonancia, se obtienen las gráficas que vemos, que también muestran la misma evolución suave entre los dos extremos. Asimismo, se ha observado que ambas formas de condensación, BC o BCS, comparten la característica de una ausencia completa de viscosidad, en donde los pares de fermiones fluyen sin fricción. Esta propiedad toma el nombre de superfluidez. Una evidencia experimental de este fenómeno es la aparición de vórtices en los condensados. Como podemos ver, también la separación entre vórtices cambia al variar la fuerza de interacción efectiva entre partículas. Es decir, los dos paradigmas que se crían inconexos pueden ser entendidos como dos casos límites del mismo problema, el estado fundamental de un gas de fermio atractivo. En medio de ambos se encuentra un régimen de fermiones fuertemente interactuantes cuya descripción teórica es extremadamente compleja. Este régimen puede jugar un papel fundamental en ciertos problemas de la física nuclear, describiendo por ejemplo la corteza de las estrellas neutrónicas. En conclusión, los efectos de la física de muchos cuerpos son los que hacen de este fenómeno algo sumamente interesante y atractivo, no solo en el campo de la materia condensada, sino en otros, como las estrellas de neutrones o la materia oscura. Hablamos por tanto de un tema interdisciplinario donde convergen varias líneas de investigación de la física actual. Hablamos por tanto de un tema interdisciplinario donde convergen varias líneas de